Música Siempre quise ser el hombre de tu vida Aquel con el que te sintieras muy segura Aquel que en las noches me hicieras suspirar Ese hombre con el que soñaste Pero a pesar de todos mis grandes esfuerzos Algo falló y un día te marchaste Tal vez fue mi apariencia o mis libras de más Que en un tiempo tanto las odiaste Si me vieras ahora, si estuvieras conmigo He dejado la cerveza y hasta hago ejercicio Si me vieras ahora, si estuvieras aquí Hoy soy alguien diferente, cambié para ti Si me vieras ahora, no te volverías a ir A pesar de todo aún no estoy vencido Sé que el corazón aún puedo robarte Solo necesito otra oportunidad Y con el tiempo volverás a amarme Si me vieras ahora, no te volverás a ir Si me vieras ahora, si estuvieras conmigo Si me vieras ahora, si estuvieras conmigo No te volverías a ir 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 Gracias